La Diputación de Toledo recupera este viernes su gala del deporte, en la que se va a entregar un total de 40 premios. Uno de ellos a Alberto Fernández, el triple campeón del mundo de tiro al plato, medalla de oro en Tokio 2020 y flamante campeón del mundo en foso olímpico celebrado en Lima en el mes de marzo. En total entregaremos 40 galardones, distribuidos en un premio Diputación de Toledo, un premio de la prensa deportiva, tres menciones especiales y 35 premios provinciales al deporte que corresponden a cada federación deportiva. Con las tres menciones especiales de la institución provincial se destacará al deportista Juan José Arroyo en ciclismo adaptado, a Gabriel Mendoza en triatlón cross y a Gema García Gómez en judo. Así, el premio de la prensa deportiva será entregado a la waterpolista española y capitana de la selección española María del Pilar Peña. Los asistentes serán recibidos a su llegada a la Palacio de Congresos con demostraciones deportivas de badminton y de gimnasia rítmica. Y durante el desarrollo de la gala se sucederán demostraciones deportivas y actuaciones musicales y de danza. El acto que albergará el Auditorio de Eurocaja Rural comenzará con la entrega de 35 premios provinciales en las disciplinas de ajedrez, automovilismo, deportes para discapacitados intelectuales o esgrima.